Bueno, esto es un video para Rap Battle Lens, el mejor canal de YouTube para entrenar tu freestyle y mejorar tu ingenio. Como me comporto, es el circuito, no es un corto, solo lo mando pa' Porto, ey, ey, sos de Porto, el cocodrilo llegó, no pueden ni clavarlo así porque yo ya lo maté. No quieren clavarlo así porque yo ya le gané, es el cocodrilo, no, yo soy el jacaré, ey, me queda más una aguja, lo que se expresa, no pueden ni hacerlo porque todo esto se queja, es la aguja, pero yo soy como Andújar, atrasándole el pein a la mesa, la aguja de la abeja, ey, voy a inundar todo el lugar, no pueden ni rapear así porque yo vengo en la pista, ey, esos no están en la lista, era de inundar, voy a apostar que yo inundo con mi freestyle, ey, me queda una más en este compás, la herida es lo que quieren penetrar, ey, yo ahora lo voy a cortar y esa herida de mi freestyle nunca se va a poder sanar, ey, yo leí, bien el reglamento lo presento, con todo estilo en las improvisaciones, vuelo por el cielo con mi freestyle, voy a aviones, ey, es el universo, yo vengo de nuevo, es el universo, los mando pa'l paralelo, ey, le pego, no me quieran enfrentar porque cuando me quieren enfrente se van a cagar, no pueden rapear, es el templo, no pueden ni torturar, y es el Buda, no tenés que molestar, le clavo con la ofensiva, yo no soy un payaso, ni gama, si acá lo castiga con el estilo natural, los voy a matar, por ahí se me corrió la base, pero no importa, yo la clavo igual, ey, vengo, la madera, acá vengo, yo soy duro, no tienen ni relatividad, cuando estoy fluyendo, no pueden ni rapear, yo estoy de mente, hijo de puta, vivo en otra realidad, ahí me queda, me pego así, voy en mi trineo, gordo, forro, así los forreos, ey, son las células que me dicen idiota, tus células son tan malas que tenés prokaryotas, a mí no me importa, que me pongan el extremo, si yo las reglas, acá las pongo yo, ey, yo vengo todo de oro, y con mi aro lo fluyo así, my bro, ey, yo voy a clasificar a la competición, vivo en otro sitio donde la pirámide no se construyó, no, yo me voy a ir a un internacional, son etapas de la vida en las cuales el cerebro siempre se titula, ese aro, son, ey, pero vos dos, una duca, sorpresa, agarré la fin, él se va a repetir y pinche tu burbuja, ey, ey, dame la literatura, no pueden hacerlo por la cultura, yo soy el maestro, y les enseño ángulos, y de esta cultura, no pueden hacerlo porque es arretizar, no pueden hacerlo, vienen a abusar, ellos quieren pasar a mi oficina, pero el ascenso no se los voy a dar para ganso, yo para trueno, no pueden hacerlo, es frío, no hay oxígeno, tengo el estilo, vengo como nitrógeno, es portátil, lo podés llevar en tu bolsillo, y yo vengo, más pillo, y los rumores nunca me agarraron la espada, ey, perdón, la etiqueto ustedes, yo soy inocente, un referente, acá siempre, ey, los mato, yo soy tan inteligente en este campeonato, que hago como que no fui el asesinato. Ey, me quedan a través de hacer, escritores en la ayuda, no pueden ni hacerla así, la chevia le llega y les duda, no pueden ni hacerlo así, es sobre la escritura, es como comparar a uno malo con Pablo Neruda, el mejor de todos ellos, le pego nego, y si me nego con estilo, si nego, ey, yo no tengo ego, pero tampoco miedo, soy un escritor, me llamo Martín y saco el fierro, ey, no pueden ni venir a improvisar, no pueden ni hacerlo porque no tienen catorce, quieren hacerlo así, no pueden ni estructurar, y yo les voy a matar, como un gaucho a Borges, ahí me queda una más, perdón, se acaba de cortar, otra vez se viene, no pueden improvisar, son los escritores los que vienen a matar, perdón, la televisión se quedó sin señal. Muchas gracias.